Soy la Sultana Hurrem. Soy el alma de todas las mujeres del mundo. Y todo mi ser está oculto en el amor del dueño de mi corazón. Suleiman. Háblame, mi Sultana. Hace años me escribió un poema. Quiero escucharlo. Mi amizcle. Mi perfume. Mi amor. Mi brillo lunar. La que es más cercana a mí. La que conoce mis secretos. La que existe. Junto a mí, mi hermosa Sultana. Mi vida. Mi existencia. Mi bebida. Mi paraíso es. Mi primavera. Mi felicidad. Mi amor. Mi amada rosa. Mi rosa sonriente. Mi árbol. Mi oradora. Aquella a quien miro. Eres mi jardín de rosas. Mi deseo. Mi perla más valiosa. Mi mañana. Mi conversación. Mi tarde. Mi felicidad. Mi celebración. Mi consejo. Mi vecina. Mi sol. Mi vela. Mi naranja. Mi granada. La luz que reúna mis aposentos. La luz que reúna. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!